¿Qué pasa con el Málaga? 0-1 contra Atlético, ha jugado casi todo el partido con uno menos, pero no ha sido hasta ese momento cuando el Málaga ha remontado el partido. Duda, se dio desde el banquillo, dio el primer gol, marcó el segundo y al final le da un triunfo y una alegría muy necesitada antes del parón al Málaga.